Atentos a la reacción de Alessandro Lecchio esta mañana en el programa de Ana Rosa ante esa nueva portada de la revista Hola protagonizada por Ona Obregón y también ante los capítulos que ya se han publicado del libro de Alex Lecchio. Todo ello toca muy de cerca el colaborador de Ana Rosa por razones obvias y por este motivo, pues como no puede ser de otro modo, se la ha preguntado al respecto. Ya sabemos que la postura de Alessandro Lecchio viene siendo la de mantener absoluto silencio sobre este asunto, a excepción de frases muy contadas, y que todas ellas, extrañamente, pues tampoco es que hayan dejado bien parada a Ana Obregón, pese a que la propia Ana Obregón insiste en que la relación entre ellos es muy buena, en que hablan todos los días y que incluso, tal y como ha dicho en la última exclusiva para la revista Hola, que Alessandro Lecchio va a conocer a su nieta. Y claro, pasa que tras todo lo que se ha dicho, pues nos hemos quedado bastante descuadrados con la relación de Alessandro Lecchio esta mañana en el programa de Ana Rosa, quien, una vez más, pues no parece precisamente contento con todo lo sucedido, más bien todo lo contrario. La sensación es que no quiere saber absolutamente nada de este asunto, bueno, ni siquiera la sensación, es que es lo que ha venido a decir. La tensión se podía cortar con un cuchillo, tal y como vamos a escuchar, y también vamos a comentar a continuación. Le estoy diciendo que va a ser un cuchillo porque lo hemos vivido todos eso, pero dicho lo cual, bienvenido sea, porque es verdad que ella está fantástica, fantástica. Y verla así, a mí, oye, bien era esa sensación. Bueno, hasta aquí todo normal, como podemos ver, comentan que ven a Ana Obregón fantástica en estas nuevas imágenes publicadas por Hola, que la ven muy feliz, y llega el momento en el que Joaquín Prat le pregunta, en referencia a esas declaraciones que ha hecho la propia Ana Obregón, si es cierto que ellos hablan todos los días. Pues atentos a la respuesta, porque yo por lo menos no doy crédito. Ya sabes que yo no hablo de este asunto. Que cada uno piense lo que quiera. Que yo no te he preguntado de qué habláis. Ya, pero que cada uno piense lo que quiera. O sea, ni confirmas ni desmientes que habláis todos los días. Que cada uno piense lo que quiera. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te molesta que ella te nombre? Bueno, pues silencio absoluto en el plató de Ana Rosa, y como vemos, Lequio se mantiene en sus trece, a pesar de que simplemente le preguntan si es verdad eso de que él habla diario con Ana Obregón. Y él insiste en que no voy a hablar de este asunto y que cada uno piense lo que quiera. Y está claro que es así. Ante su silencio, pues al final la gente interpreta su silencio, y lo que se interpreta de este silencio es que algo no va del todo bien. Es que algo aquí no termina de cuadrar. Si se supone que tienes una buena relación con Ana Obregón y simplemente te preguntan si es verdad que hablas a diario con ella, que es una pregunta muy sencilla y que ni siquiera tiene nada de malo, ni siquiera tiene por qué tener que ver con el tema de su hijo o de la nieta que acaba de nacer, pues se supone que Alessandro Lequio no tendría ningún problema en reconocerlo. ¿Por qué esa reticencia a pronunciarse hasta sobre una cosa así? Es tan sencillo como confirmar o desmentir lo que dice Ana Obregón. Si no lo quiere confirmar, de algún modo entonces está poniendo la sombra de la duda. Vamos a ver que Lequio tonto no es precisamente y sabe perfectamente cómo funciona esto. Sabe que en el momento en el que él dice esto, pues está alimentando todas las especulaciones. Sabe la repercusión que tiene en sus palabras. Que cada uno piense lo que quiera. Yo nunca te molesto en este tema, Alex. ¿Pero es que te ponen una tesitura si ella no te nombrara? ¿Tú qué crees? No, no, te lo pregunto. Yo puedo pensar muchas cosas. Bueno, ella responde a una pregunta de los periodistas. Le preguntan si habla contigo y ella responde. Es decir, en este caso no nace de ella. A ver, Alex, yo nunca te pregunto nada. Pero yo soy muy niñera. Y a mí me consta que a ti también te gusta. Atentos a lo que dice ahora Alessandro Lequio porque además una vez más la historia se vuelve a repetir. No es solo su silencio, es que encima lo poco que dice pues no deja bien precisamente a Ana Oregón. Quien tras decir en unas declaraciones que Lequio va a conocer a su nieta, pues atentos a lo que dice él cuando le comentan esto de que si es muy niñero y tal, pues vamos a ver cómo se desmarca completamente de este asunto. Vamos a ver, a mí con esto ya me termina de explotar la cabeza porque no me termina de concordar una cosa que se está contando con lo que se está viendo y con las raciones de este señor porque yo a Lequio tampoco le termino de pillar. Si se supone que se está diciendo que él ha estado involucrado al máximo en todo el proceso de Ales Lequio y que incluso quiere conocer a su nieta porque cuando le preguntan hoy esto, dice que a él solo le gustan sus niños. Además lo dice así como con mucho énfasis, incluso tanto desafiante, diciendo solo me gustan los míos y por tanto pues un poco como en señal de desprecio. Entonces, ¿qué está queriendo decir Alessandro Lequio? ¿Que nada de lo que ha dicho Ana Oregón hoy tampoco es verdad? ¿O luego mañana va a salir a rectificar como ya pasó la semana pasada con el famoso tema del testamento que pareció que lo ponía en duda pero luego resulta que no y acabó reculando? En este caso va a volver a hacer Lequio lo mismo porque es que yo no entiendo a qué estamos jugando. Luego en el plató de Ana Rosa han seguido a vueltas con el tema, han mostrado algunos extractos de los capítulos más destacados que se cuentan en ese libro. Algunas cosas ya las hemos comentado también en un vídeo anterior. Y Alessandro Lequio ha dicho también algo bastante llamativo que es que a él no le han hecho llegar ningún ejemplar de este libro pero que él por supuesto se lo va a comprar aunque sea simplemente por contribuir a ese dinero que va destinado a la fundación. Le comentan además a Lequio y sus compañeros que le sorprende mucho que él no supiera nada de este asunto teniendo en cuenta que él está involucrado de lleno en lo que se cuenta en ese libro. Claro que al final se tratan también de vivencias que forman parte de su intimidad y al final el terturiano termina saltando y dice lo siguiente que escuchamos a continuación. Yo llevo 25 años casado y con una familia. Es que yo tengo otra familia. Es que claro, es que mi vida es otra. Yo no tengo por qué enterarme de la vida de otra gente. Es que eso es pasado remoto. Es que no. Es que mi vida es otra. Bueno pues yo creo que aquí también queda bastante claro y lo que Lequio está haciendo es pues hacer énfasis una vez más en lo que ya comentaba anteriormente que él al final tiene su vida, tiene su familia y que por tanto se desentiende completamente de todo lo que tenga que ver con esta decisión, con este camino que ha aprendido Ana Obregón con el nacimiento de la que no deja de ser su nieta biológica. Le guste más o le guste menos. A mí por lo menos hay una cosa que me queda bastante clara de esta intervención de Alessandro Lequio que es que está dejando a Ana Obregón por mentirosa porque si ella dice que él va a conocer a su nieta y él responde diciendo que a él solo le gustan los suyos pues hombre yo creo que ahí no es que cada uno piense lo que quiera es que está bastante claro lo que está queriendo decir. Y luego ya a partir de ahí cada cual que se crea quien quiera porque luego lo de Lequio silencio lo que se dice silencio tampoco es. O yo creo que por lo menos pocas veces un silencio ha dicho tantas cosas como lo que está viniendo a decir este señor. Que luego ya lo que haya exactamente detrás de esto no lo sé porque ya se está diciendo de todo. Se está diciendo tanto como que Lequio en realidad es toda una estrategia que tiene perfectamente medida para tirar por tierra a Ana Obregón pero también se está diciendo todo lo contrario. También se está diciendo que es Ana Obregón la que está metiendo a Alessandro Lequio en un embolado en el que él no quiere estar y que él simplemente pues se está defendiendo como puede. Lo que está claro es que aquí tenemos tema para rato porque luego además también está la parte de la historia que está más relacionada con las parejas de Aless que también sucede lo mismo. También ahora mismo hay dos versiones que no tienen nada que ver una con la otra y de hecho también se está diciendo que Ana Obregón trata de remarcar en ese libro que esa chica no era el gran amor en la vida de Aless. Así que mucho ojo con todo esto porque si no tuviéramos ya bastante pues tiene toda la pinta de que este libro va a poner sobre la mesa unas cuantas cuestiones muy contradictorias. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto. ¿Cómo os habéis quedado con esta intervención de Alessandro Lequio la mañana de hoy en el programa de Ana Rosa? Sea cual sea vuestra opinión no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias!